como tú, sabes, pocas personas como tú, sobre todo el medio artístico, yo cuando te anuncié que ibas a estar aquí y después me enteré que no llegabas, dije que seguramente algo te había pasado, que es lo que a mí me ocupaba porque he tenido la oportunidad de platicar contigo cualquier cantidad de veces y siempre lo que dices lo haces y lo prometes, y efectivamente algo te sucedió, no vamos a entrar en detalles aquí al aire pero el detalle sí es que inmediatamente después de que tú superaste esta situación yo salí del programa, me marcaste por teléfono, me escribiste un mensaje de texto, ofreciste una disculpa después lo hiciste públicamente a través de Twitter y en fin, aunque no era necesario, pues eso yo te lo reconozco porque de verdad pocas personas como tú en la medio artístico hacen eso, de verdad, gracias ¿No es a ti también? No, a ti, a ti Allá Lo que era lo mínimo que podía hacer, ¿no? Después de... Fíjate que se agradece mucho, nosotros los actores tenemos estos espacios que ustedes nos dan tan amablemente y tenemos que aprovecharlo y tenemos que estar muy agradecidos con eso y saber que es una bendición que podamos hablar de nuestros proyectos y que el público, sobre todo en un programa tan exitoso como el tuyo Te agradezco Hay que aprovecharlo, entonces yo no tenía que reivindicarme de alguna manera, ¿no? Desafortunadamente, pues no muchos piensan como tú, esa es la hora de las cosas, pero yo te lo agradezco a ti de manera personal, ¿eh? Ahora sí, entrando al tema del 2014, sé que es un año sumamente importante para ti ya lo hablábamos hace tiempo aquí en entrevistas también en el estudio de lo que venía no podías dar como muchos detalles todavía, solo dabas un pequeño adelanto, pero ya es una realidad ya se concretó este asunto, de hecho, mañana te vas a Miami, a esta nueva empresa que es Telemundo y mira, hasta la sonrisa se te dibujó en el rostro, ¿no? Es un proyecto que me imagino te tiene muy entusiasmada, platícanos por favor Sí, estoy bien contenta, la verdad estoy muy contenta, por muchas razones porque creo que es una nueva etapa de mi vida que quiero aprovechar porque es una nueva oportunidad para un público totalmente distinto y porque es un gran proyecto fíjate que la novela la escribe Marcela Citerio, que es la misma escritora, Amor en Custodia entonces va a ser como nuestro reencuentro después de Amor en Custodia después de, ¿cuánto hace Amor en Custodia? Como ocho años, no sé, entre los demás entonces estamos bien contentas, me gusta mucho el proyecto, creo que va a ser que era lo que me faltaba hacer en televisión yo siempre lo he dicho, a mí me gusta hacer televisión la gente piensa que como ya empecé a hacer cine y teatro, ya me voy a retirar y realmente no empiezo a retirar porque me sigue gustando me sigue gustando hacérmelo dar Te sientes cómoda me siento, además, me siento muy cómoda ahí crecí, ahí nací como actriz entonces, mientras me siga dando cosas mientras lo siga disfrutando, pues ¿por qué no seguirlo haciendo? no creo que un actor sea menos actor por hacer melodrama no creo que un actor que ya hace cine o teatro tenga que dejar de hacer televisión entonces, a mí me gusta, lo disfruto muchísimo y tengo muchas ganas de ir a Telemundo a trabajar, la verdad ¿Es difícil el proceso de dejar televisión hasta que hay que pasar a Telemundo? fíjate que no, lo sentí como un proceso sumamente orgánico y natural que era lo que tenía que hacer Telemundo Azteca me formó como actriz me dio la oportunidad de trabajar muchos, muchos años y fue una sensación como cuando te sales de casa de tus papás y les dices, esa fue la sensación, así como quiero independizarme, quiero hacer otras cosas, quiero explorar el mundo y que tu papá dice, ok, sal al mundo y aquí vamos a estar cuando nos necesites esa fue la actitud de parte de Telemundo Azteca que lo agradezco muchísimo porque no lo hace con todos los actores que se van ¿sabes? entonces, hay mucho cariño de mi parte y creo que también hay mucho cariño de parte de la empresa hacia mí y por eso estoy contenta, porque creo que se dio de una manera natural las formas, yo siempre he creído que hay mucho poder en las formas más que en el fondo totalmente y hay que saber estar agradecido no te puedes ir de una empresa diciendo ya usted no tiene nada que darme y ahora yo quiero crecer y ustedes ya no me van a... es más bien, gracias por todo lo que me dieron gracias a ustedes puedo tomar este siguiente paso y como tú dices, tiene mucho que ver con la actitud en la que dices adiós o por lo menos hacerle saber que quieres hacer otras cosas yo creo que la puerta quedó entreabierta yo creo que quedó abierta por lo pronto digo entreabierta porque si la dejan abierta luego entra acá por eso entreabierta digamos que me dieron la llave pero no tengo que tocarla sí, por supuesto terminaste bien sí, terminé bien ¿cuánto tiempo te vas a Estados Unidos, a Telemundo? pues un año estaremos grabando como siete meses de grabación y el resto del año yo creo que lo pasaré por ahí o sea, tu contrato es por este único proyecto único proyecto sí ¿eso está bueno también para ti? eso está bueno sí, la verdad sí yo tengo intenciones de... vámonos conociendo exactamente estuve, tuve exclusividad mucho tiempo sabes, como que ahorita regresando al tema de la libertad lo que quiero es sentirme libre y gracias a que logré eso pues pude ir a Colombia a hacer un proyecto y ahora estoy en Telemundo y me encantaría regresar a Colombia a hacer la segunda temporada de Cien Años de Perdón que fue lo que hicimos allá me encanta la idea de pensar que puedo hacer lo que quiera y lo que me convenga y lo que de verdad quiera hacer y necesite más que estar como casado con una empresa esta no comodidad claro, cuando existe la posibilidad para una actriz para un actor es como un motor o sea el saber que vas por un proyecto y luego que viene eso te motiva aparte hay mucha incertidumbre terminas un proyecto cuando tienes exclusividad realmente no o sea, estás en tu zona de confort termina un proyecto y te importa un comino si terminó el proyecto te siguen pagando es lo maravilloso de ser un actor exclusivo lo padre de no serlo es esa incertidumbre y esa cosita de no saber si no volver a contratar y ese miedito de decir hijo, si mi carrera se acabó y si ya nadie quiere trabajar conmigo nos pasa a todos a mí me pasa y creo que a muchos actores somos por naturaleza muy inseguros los artistas en general claro, siempre estamos pensando que algo está mal y que somos muy malos la paranoia artística se le conoce totalmente y de repente sientes que estás en los cielos y de repente sientes que eres el peor actor del universo y todo el mundo se va a dar cuenta yo siempre estoy pensando eso que nadie se dé cuenta por favor que soy una terrible actriz es parte también del actor de la actriz tratar de ocultar es parte de sí, definitivamente es una necesidad que tienen los actores yo creo que por eso somos actores me convertí en actriz para poder sobre todo porque me he dado cuenta que yo como persona todo el tiempo estoy contenida y conteniendo me resisto a sentir me resisto a las emociones y tú me ves con mi familia soy totalmente distinta a como me puedes ver en ficción que ahí sí me atrevo a sentir y me entrego totalmente en mi vida soy como mucho más reservada y no me gusta sentir porque no me gusta que me lastimen o porque no me gusta sentir simplemente punto y creo que eso eso es positivo porque pues nunca me va a dar cáncer de entrada tocamos madera lo decretamos desde ahorita oye vas a aprovechar tienes pensado aprovechar esta estancia en Estados Unidos Miami es una plataforma importante más hoy por hoy para los actores latinos de este no sé tener la oportunidad de ir a castings vas a buscar una gente allá en Estados Unidos quieres abrirte camino allá en Megabacho sí fíjate que el año los últimos meses del año pasado para mí fueron cruciales llegó una persona a mi vida porque yo efectivamente estaba buscando un agente y un manager en Estados Unidos parece que ya llegó la persona indicada pasaron muchas cosas estos últimos meses justo terminé mi relación con Azteca por el momento y todo lo que yo quería que pasara pasó mágicamente entonces pues sí tengo ahora ya tengo manager tengo agente también allá entonces pues va a ser como va a ser el comienzo de buscar qué sucede qué hay para mí si es que hay algo en Estados Unidos puede ser que no pero por qué no intentarlo es un gran momento ¿no? yo creo que sí yo creo que tú también como actriz estás preparada para enfrentar este reto ¿no? sí estoy preparada y además tampoco es que tiene que ser ahora claro no tengo 22 años ¿ah no? no yo juraba tengo 23 ah con razón entonces a mis 23 años yo creo que ya es momento de explorar y de arriesgarme porque ahora es cuando puedo ¿sabes? igual después no sé llegar a un bebé si es que llega aunque a ti te dije muchas veces que nunca iba a ser madre pero me retracto este tal vez yo lo celebro yo lo celebro y no sé las cosas cambiarán pero yo creo que es un gran momento oye hablando de eso ¿él se va para allá también o van a estar yendo y viniendo? no fíjate que él está en Colombia ahorita haciendo el capo ¿te das cuenta que propio soy? él sí me encantó te lo agradezco mucho este el afortunado el hombre el hombre el hombre está en Colombia trabajando en la serie el capo en la tercera temporada y cuando termine pues se va a ir a seguir a ella su mujer a Miami a Miami y va a trabajar allá también ¿él? pues él buscará trabajo y si no lo consigue él se tendrá que quedar con su mujer porque si no la relación no va a funcionar eso me gusta mira yo ya lo seguí en algún momento lo seguí a Colombia me tomé un año sabático y me fui a Colombia mientras él hacía una telenovela entonces yo sí creo que es esencial estar con tu pareja si es que quieres que funcione más en esta carrera oye y ellos tienen pensado ya formalizar su relación porque veo pues que ya llevan rato persiguiéndose y ya estas exigencias de la relación este llevan a pensar que ellos podrían dar el siguiente paso ellos están listos te voy a decir cómo me doy cuenta que ella está lista porque en cualquier otro momento en otra relación yo te habría dicho que no me importaba o sea que mi carrera era primero y si me tenía que ir y alejar de la persona que amaba lo haría porque mi carrera estaba primero ahorita no ahorita sí pienso que esa primera relación y se sacrificaría proyectos por estar por estar con él entonces sí ellos consideran que un compromiso pues de hecho ya estamos comprometidos un poco no sabemos qué va a pasar con eso podemos estar comprometidos por muchos años el chiste es que ya estamos juntos y queremos estar juntos pues yo me alegro mucho por ella la verdad porque he visto he tenido la fortuna a lo largo de ya varios años como ella ha venido cambiando y a mí eso me alegra mucho ver como una persona cambia de parecer minuto a minuto yo siempre he dicho que nadie absolutamente nadie es el mismo de ayer aunque algunos se resisten a cambiar pero en tu caso he tenido la oportunidad de ver estas etapas y te puedo asegurar que esta es tu mejor etapa nunca te has visto tan bella nunca te has visto tan contenta como ahora y tiene que ver con esto que estás diciendo y con este papel que estás asumiendo que es un papel pues yo creo el más importante de tu vida si le estás apostando a eso espero que él esté a la altura del partido si yo también espero a mí le vale todos esperamos todos esperamos oye no tienes proyectos pendientes en México durante este año que te vas a Telemundo si este el 17 de enero estrenamos detrás del poder con los güeritos con los güeritos que creo que Luis Arriet estuvo acá contigo platicando la película así es es un proyecto es un proyecto si si casi casi no nos llevamos bien no hay química yo lo sé pero bueno trabajamos juntos ya llevamos tres proyectos juntos por alguna razón me sigue hablando este es un proyecto bien bonito es una película que hicimos hace como dos años y medio entonces ella se armas este que y el personaje que hice en esa película estuvo increíble porque es una mujer muy inteligente muy controladora porque es que las mujeres inteligentes son muy peligrosas no es cierto sin duda sin duda sin duda alguna ahí me da mucho miedo las mujeres muy sexys las mujeres inteligentes a mi no me encantan nunca dejes a tu a tu esposo o tu novio con una mujer inteligente por favor este y guapa a tuer combinación no 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 ese es tu personaje pues mi mi personaje es una mujer que está es muy ambiciosa si quiere asumir el poder del país quiere cambiar el país y cree que ella sabe y tiene la capacidad para hacerlo pero está muy consciente de su realidad de su condición femenina en este país eso me encanta ¿verdad? o sea ella sabe cuál es la condición femenina del país que ella no puede asumir el poder no está listo el país para eso entonces lo que hace es preparar a un hombre para que tome el poder del país y cambie las cosas pero es bastante su manera de pensar es como muy muy particular y si tiene una mentalidad bastante sádica sueño padrísima la psicología del personaje pero la pregunta es te vamos a ver con poca ropa nuevamente en esta película ¿cómo? ¿te estoy hablando de una mujer inteligente? sí me van a ver con poca ropa en esta película esos güeros los güeros de verdad lo han hecho muy bien es lo que más se le agradece a los güeros no que te estoy hablando de una mujer inteligente bueno que tiene bella hermosa pero bueno sí es importante eso es fundamental muchas gracias es fundamental para que es que la seducción es una herramienta que todas las mujeres usan o usamos a veces no todas pero pero Mónica que se llama Personajer por supuesto que la utiliza por supuesto bueno es la manera más sencilla para manipular a alguien sobre todo si es hombre oye no sabes de verdad como como me encanta platicar contigo Paula espero tener la oportunidad de hacerlo también ahora que estés allá en Estados Unidos vía telefónica desafortunadamente pero espero seguir en contacto contigo te deseo no éxito lo que le sigue a esta nueva empresa y que las cosas florezcan allá en Estados Unidos creo que tienes absolutamente todo para lograrlo allá gracias gracias Paula gracias Paula gracias Paula siempre me falta tiempo para platicar contigo pero así son las cosas gracias te veo pronto gracias ¿cómo se llama la telenovela? la telenovela se llama Reina de Corazones empezamos a grabar ahorita en enero y yo creo que sale al aire como en mayo creo perfecto y la película se estrena en 17 ya está gracias gracias Paula Paula Núñez señoras y señores